¡Hola, corazones encantadores! ¿Cómo están? El día de hoy veremos algo súper, súper importante. ¿Qué es la vocalización? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo soy Ceci Suárez y aquí vas a aprender a cantar garantizado. Resulta que llegas a tu primer clase de canto súper emocionado, entusiasmado y en vez de que te pongan a cantar tus canciones favoritas como tú esperas, el maestro se sienta al piano y comienza a tocar una melodía que debes repetir infinidad de veces y con unas vocales sin sentido. Sí, vamos a vocalizar con proe, proe, proe. ¿Y por qué nos vocaliza a todos con lo mismo? ¿Por qué? Porque vamos a vocalizar con proe, proe, proe. Pero siempre vocalizamos con eso. Vamos a vocalizar con proe, proe, proe. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué no solo cantar canciones y ya? Cuando cantamos generalmente lo hacemos con las vocales. Las vocales son sonido, mientras que las consonantes son golpes de aire. Pi, pi, ti, 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 ti. Es por eso que se usan las vocales para aprender a cantar. De ahí viene el nombre de vocalización. Vocales, vocalización. Jamás es vocales por boca. Es vocalización con V por las vocales. Su primer objetivo es homogeneizar el sonido de cada una de las vocales, es decir, que todas suenen igual, con el mismo color, el mismo grosor, la misma resonancia, etc. En la vocalización se busca mejorar la emisión de cada una de las vocales por separado, para que cuando las cantes y se junten todas, funcione y sepas perfectamente dónde colocar exactamente cada una de tus vocales al cantar. ¿Cómo se hace la vocalización? La vocalización es un patrón rítmico-melódico sobre alguna vocal en específico, que se habrá de repetir y repetir abarcando todos los registros del alumno. Esto se hace con un piano, preferentemente, y subiendo y bajando la afinación por medios tonos. Generalmente se comienza en el registro medio-grave. Y va subiendo hasta el registro agudo. Luego comienza a bajar desde la nota aguda, donde se quedó, hasta llegar al registro más grave. Nota. No se debe comenzar la vocalización desde la nota más grave que alcance el alumno. Solo un registro grave, pero que sea cómodo. Y la primera vocalización que hagas de cada sesión de calentamiento no debe llegar hasta lo más agudo. Conforme vas vocalizando, vas llegando más y más agudo o más y más grave. La idea es que al final de tu sesión de calentamiento, que dure una media hora cuando mucho, hayas abarcado todo tu rango vocal. Existen tantas vocalizaciones como se le ocurran al maestro, que debes ser muy creativo para ello. Pero no, no es nomás así lo que se me ocurra. Las vocalizaciones se generan dependiendo de la problemática específica de cada alumno y los beneficios de cada vocal y cada consonante según su naturaleza, juntas o separadas. Ah, porque cada vocal y cada consonante tienen lo suyo. Tienen sus pros, tienen sus contras y para qué sirven. No es nada más porque sí y repetir las mismas vocalizaciones toda la vida. Pero eso lo veremos más adelante. Así que suscríbete y pon todas las notificaciones para asegurarte que lo veas y entiendas la función de cada vocal y cada consonante. ¿Por qué se debe vocalizar? Cuando cantamos nuestras canciones favoritas ya tenemos una idea en la cabeza de cómo queremos que suene. Y no importa si metemos garganta, si nos forzamos, si desafinamos o si imitamos al artista aunque te estés desgañitando. Así no avanzaremos. Por eso necesitamos cambiar completamente el cassette de nuestro cerebro y de cómo cantamos. Y esto se logra justamente con la vocalización. Cantas algo que nunca en la vida has cantado y se te impone cantar sin referencia alguna. Además de homogeneizar las vocales, como ya dijimos, la vocalización sirve para muchas cosas como dejar de imitar. Vas a cantar otra cosa completamente diferente. Eso hace que tus músculos trabajen diferente y de esa manera puedas incluso encontrar tu propia voz, tu propio estilo. Ampliar el rango vocal. Al trabajar por medios tonos tu cuerda se va estirando poco a poco, logrando mayor flexibilidad y con esto que cantes más notas. Unificar los registros vocales. Como es un mismo patrón y va por todo el rango y va por medios tonos, al cantarlo vas siguiendo el modelo del anterior. De esa manera tu voz no tiene chance de hacer cambios bruscos o extraños, unificando todos tus registros. Calentar los músculos que intervienen. Como un deportista que calienta los músculos exactamente igual, la vocalización previene desgarres o hemorragias. Afinación. Tu cerebro pone atención al patrón rítmico melódico. Tu cuerda responde a ello. Y después de repetirlo y repetirlo y repetirlo infinidad de veces, afinas porque afinas. Además de eso, tenemos muchos otros beneficios como obtener agilidad, fortaleza, vibrato, etc. Ahora ya sabes por qué es tan importante vocalizar y todos los beneficios que te da hacerlo. Aquí te voy a dejar el curso de canto donde encontrarás una serie de vocalizaciones que te ayudarán a comenzar. Yo soy Ceci Suárez. Gracias por siempre. Bye, bye.